Y salí a decirlo, porque os faltaba llorar a diario a la gente por algo que lo hacíais de ciencia ficción, porque aquí los que mintieron hasta las trancas eran ellos. Ellos sabían perfectamente que yo estaba bien y que la cosa no era tan gorda. Y que la cosa no era gorda, pero lo hicieron de un tal drama, lo montaron de una tal escala, y fíjate el Trolas lo que está diciendo. El Trolas. Se va a quedar con el Trolas. Bueno, pero ahí Loli también, Loli les podría haber parado también, si hubiera querido, hombre. Buena esa, exactamente, claro, porque si están diciendo una cosa sobre ti y sobre tu enfermedad, claro, pues tú dices, oye, que no me está herando. Claro, el primer día les dice, oye, no me esté aquí, que parece que me voy a lo yo al mes que viene, no, no, te inventes cosas. Loli le ha venido muy bien todo esto también, hombre. Le ha venido bien. Mira lo de Pilar, mira lo de Pilar. Vale. Echándole cara a Pilar lo del cáncer, que ella sí que lo tenía y Pilar se la había inventado. Allá la ha venido muy bien. Fíjate que con lo que ha dicho Carmen. Pero a Loli ha venido bien, pero de manera, o sea, no ha abusado tanto. Si os fijáis, no hay tantos clips de Loli. Por eso ella, desde que el vuelo empezó a hablar, ¿cuándo yo? ¿Cuándo he dicho yo de mi enfermedad? ¿Cuándo? Pero se beneficiaba de lo de los otros, Elena. Sí, pero no, por eso digo que se dejaba querer. Ella se dejaba querer, pero no era como Pepa y Troya todo el día diciendo, pobrecita, mírala, es que está malita. Sí, ella como con su lenguaje ese soltaba alguna cosilla, claro, eran los otros los que daban el pan entero. Efectivamente, ella hablaba con ellos en privado. Ahí está. En privado sí, en privado no te digo porque de alguna manera lo tenían que sacar. De ahí a que fuese ella la que en público alardeara más de su enfermedad, si es que de eso se debería alardear. Sí, pero no la ha molestado porque si no, vamos, les había pegado un rapapolpo que los había puesto al orden el primer día. No, ella se ha dejado ahí querer, se ha dejado querer ahí. Yo me imagino que algo vería, pero un ligero toque o como el vídeo de La Paloma, que diría, oye, ¿cómo me estáis poniendo de que en cualquier momento me voy? Y subió y pasó el vídeo de La Paloma. A lo mejor ahí salió, claro, lo poco que diría, porque como estáis diciendo, ahí ya se dejaba querer y que dijese. Claro, porque el amigo pone el vídeo de La Paloma y te dice que ha estado cinco horas de operación, hace seis días, que le han abierto la espalda, sigue la bola, sigue la bola, no te tranquiliza más. Se ha jugado en su contra que ellos pintasen la situación peor porque vino Loli para demostrar con ese vídeo que la gente no se preocupara porque estaría Loli de recibir mensajes de, Loli, ¿cómo estás? Dios mío. Tiene sentido. Sí, sí, sí. Javi, me están diciendo que se te escucha el audio súper saturado. Sí, se lo he dicho a Javi, bájale un poquito. Bájale una amiguita. Qué desastre. Qué desastre. Mientras que la gente va dando like, voy a ir recordándole a Loli otro minutado, también en la página 4, que tiene en su demanda, para recordarle sus propias palabras. 720 personas y solo 269 en el live, pues. A ver si te hagan like porque esta que está aquí no se va a destrozar para nada. De verdad, no se va a destrozar para nada. Lo hicisteis por dinero, lo hicisteis por visualizaciones y sobre todo lo peor, os reísteis del cáncer simplemente por divertiros. Sí, me lo paso pipa. Mentisteis. Mentisteis. Y si no, sal con dos ovarios y pruébalo. Pero no los tienes, porque eres más falsa, eres totalmente falsa al acné. Y Pilar Ruiz, lo siento por ti, pero yo ya ni te creo. Ni te creo. Ya no creo ni que lo tuviera, ni a una edad, ni a la otra, ni el otro, ni con unas circunstancias, ni con la otra. Ni te creo. Eres pija, porque eres pija y tu voz es de pija. Eres tú la que le pedía, a la que me refería, pidiéndole camisetas, pidiéndole una ducha, pidiéndole una cena. Qué asco, tío. Qué asco. Nosotros tampoco nos creemos el tuyo, Loli. Te enseñan los dos ovarios, como ha dicho hoy, ten dos ovarios a Pilar, ¿no? Qué caprichoso es el tiempo, ¿eh? No es el tiempo muchas veces y tienes que saber elegir en qué batallas entrar y en cuáles no muchas veces, porque el tiempo solito muchas veces, tío, lo hace todo solo. O sea, fíjate tú el cli, ¿eh? Mentisteis sobre el cáncer. Os inventasteis el cáncer. Lo hicisteis por monetizar, lo hicisteis por dinero y por visualizaciones. Tén ovarios y saca las pruebas. O se lo ha dicho ella sola. Claro, ya está. Y claro que desconfíes. Iba a decir que claro que desconfíes y ella tampoco sabe ni lo que es. O sea, no sabe ni lo que es, ni sabe ponerse en lugar de eso. Es que, madre mía. No, que ella, como no lo ha vivido, como tenemos claro que no lo ha vivido, claro que desconfía de todo el mundo. Si no sabe ni siquiera ni cómo es eso, ni se pone en lugar de lo que supone algo así. Por eso tenía esa facilidad de desearle biopsias a la gente. Eso es, porque no lo ha vivido, claro. Lo ha utilizado mucho ella. Ni tiene patria ni nada. A ver, si eran nosotros los que exageraban, ella podía haber parado y ella participaba. Esto lo dijimos en su momento. Una persona que ha pasado por eso, ni de broma, le desea una biopsia a otra persona. Exactamente. Y fumar, por ejemplo. Bueno, a ver. A ver, no, lo de fumar hay gente que le da igual. Fumar hay gente que lo lleva mal. Mi madre lo tiene y fuma. Aunque el médico le diga qué tal, no lo puede. Eso es... No, es más, a no ser que sea de pulmón, el médico no te dice nada del tabaco. A no ser que sea de pulmón o garganta, el médico no te dice nada. Pero, Elena, aunque sea de pulmón y el médico te lo diga y no hace nada. Hay gente que se lo fumando, está claro. Hay gente que sigue fumando. Yo he visto gente ya en estado terminal, en las escaleras del hospital fumando. Del hospital fumando, sí, sí, sí. ¿Le ponemos unos cuantos ejemplos de gente que se ha monetizado con el tema del cáncer, por ejemplo? Por ejemplo. Ya lo pide, ¿no? A que lo siguen. Me están diciendo por privado que se me escucha con eco. Como en una cueva. Yo te escucho bien. Yo espero que Loli no esté viendo este directo ahora mismo, porque lo que voy a soltar va a ser bastante gordo. Me parece increíble que FJ, siendo el niño mimado de Loli Huerta, durante muchos meses, cobrando un sueldo que no se merecía por ayudar a quien no ayudaba, o que Loli Huerta aprendió en un mes, más que Antonio David, en el tiempo que ha estado FJ de tutor de él o de maestro o de lo que sea. Tengan los santos cojones de tener en tu chat a una anarquía que se hace eco de lo que dice Tela Indiscrita de que Loli Huerta está como en un sanatorio o en una sala forense por el cuadro que tiene detrás o algo. Me parece de muy mal gusto. Me parece de un hijo de puta muy grande. A una persona que tiene esa enfermedad que lleva tres años luchando contra la muerte, luchando como una jabata, no sabía hasta qué punto y sufriendo lo indecible, que os pongáis a decir que está en un sanatorio y no en un mortuorio. Tela Indiscrita, eres una hija de la gran puta. Anarquía, eres un cabrón. Y tú, FJ, no eres mucho mejor que él. Y ahora dices que digo palabrotas, pero es que es lo que os merecéis. Panda de psicópata. Panda de psicópata. A una persona con una enfermedad tan grave, lo coméis en la boca. No merecéis ni la vida. Cerdo. Muy fuerte. Y ahora, ¿qué merece él ahora? Por alusiones, Carmen. ¿Qué merece él ahora? De estar sabiendo que es una mentira y seguir manteniendo la mentira solo por no darle la razón a otro canal y por no tener que decir que sabía perfectamente que era todo una trola y lo hacía más grande. ¿Ahora qué? Todos esos insultos y todos esos golpes de pecho, ¿ahora qué? Qué vergüenza, de verdad. Cerdo, hija de puta, no merece la vida. Lo ha repetido muchas veces, no es la primera. O sea, no fue una vez. Lo ha insistido muchas veces. Muchísimas veces en lo mismo. Sí, a ver. ¿Ahora quién no merece todo eso? ¿Y quién es un cerdo y quién...? ¿Cerdos, hijos de puta, que no merecen la vida por haber hecho que chiste, Carmen? No, fue por lo que yo dije, que el tríptico de detrás parecía como la morgue y que nos diseccionaba porque cuando cogía uno, pues ya sabes que te coge y vamos, te da por todos los lados que nos diseccionaba. Que no es que estuviese ella muerta, pero les vino de maravilla porque lo que querían era, pues eso. Es que por este mundo... Porque yo en ningún momento pensé en Loli, vamos, en su enfermedad ni nada. Y lo dije, vamos, y por mí Loli ojalá se cure y esté dando por saco aquí hasta que se canse. Pero cómo lo utilizaron, me dijeron de todo, me dieron, vamos, por todos los lados en Twitter. Mira, es muy sinvergüenza. O sea, el motivo por el que justifica estos insultos es que, claro, cómo vas a hacer esa broma con Loli con el cáncer que tiene Loli, ¿no? Pero es que por ese mismo meme es por el que le llamó a Pitufa asesina y le dijo que se merecía que le diesen dos hostias hasta sangrar. Sí, pero que han insistido. Y Tania también, Tania también, que dice que yo digo de... Este hombre que insulta tanto es el compañero ahora de Tania, ¿no? El que va mano a mano con Tania, ¿no? Sí, 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 sí. Wismichu reconoció en un vídeo esos hechos, ¿vale? Lo reconoció. Y se llegó a un pacto con la sentencia. Fue una sentencia de conformidad, Salomé, ¿vale? Entonces, fueron estos seis meses de prisión, ¿vale? Y lo mismo te digo, es una pena menos grave. Esto fue en el 2017 que salió la noticia por ahí, en el 2021. No tiene antecedentes penales, ¿vale? Se cancelan a los dos años. Entonces, chica, 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 ¿qué te voy a decir, vale? Chica, chica. Además, sacar a un youtuber que tiene otros proyectos que ya no están, creo, ni en la plataforma, porque el último vídeo que he visto es de hace un año, ¿vale? Tiene otro canal. Y me parece penoso, penoso tu hilo, la verdad, penoso. Pero, sobre todo, él reconoció los hechos. Lo reconoció. Porque subió un vídeo a YouTube. Lo reconoció. ¿Vale, Salomé? Que luego borró, ¿no? Que perdida está. Que perdida está. Todo aquello. Y dice que no está en YouTube y tiene un segundo canal que se llama Infrecuentes. Es que no tiene ni idea de nada. Esto de Wismichu ya es inexistente. ¿Vale? Ya no existe. Como la enfermedad que estabais tapando. Infrecuentes penales, es una pena menos grave. No existe. ¿Vale? Pero ya que estamos, Salomé, podría también haber dicho que Wismichu le ganó el juicio a Naturplay, ¿vale? Naturplay. Que tendría que pagarle 1.500 euros por expresiones ofensivas y ultracantes contra él. O también contra el... Mucho más grave que un botellazo, ¿dónde vas a parar? Sí, sí, sí. Wismichu, por su pelea con el youtuber Dallas Review, ¿vale? Y esto fue, la noticia salió en el 2021. Esto, Salomé, también hubiera dicho mucho de ti que lo hubieras puesto. ¿Vale? Avis, si te escucha muteado, ¿eh? Reírte. O sea, bueno, no se te escucha. Vale. Dice, estoy segura que vas a hablar de estos temas que son mucho más. Más graves que una vulneración de derecho al honor. Bueno, para mí, que me vulneren mi honor, la verdad no me hace ni puta gracia. Pero bueno. Y más con insultos. Botellazo mejor. Es que me tengo que mutear. Tienes tremenda, tío. Pero si lo que te están diciendo es que si hablas de un tema, hablas de... Pero bueno, el punto aquí era que esta chica está súper concienciada con el derecho al honor, ¿vale? Si hay algo que ha demostrado, Tania, que con esto está súper concienciada y entonces yo entiendo que el directo de mañana va contra Arde Troya. ¿No? No, no. No puede ser. No, hombre, no. Una vulneración al honor y encima con insultos. No, pero son amiguis, son amiguis. Le está ayudando a certificar, porque estamos vulnerando mucho su honor. Su privacidad, claro. Que por cierto, Tania, desde el directo colaborativo con Arde Troya, ¿no ha vuelto a hacer directo? ¿O sí? No, pero fue el viernes. Fue el viernes. Tania no hacía diario efectivamente.